Un voluntario bombero de Vallenar quiso compartir a través de un video lo que viven cada vez que van a una emergencia. La filmación fue compartida en su cuenta de Twitter por el presidente metropolitano de bomberos de Chile, Claudio Bustamante, quien resaltó el video. Las imágenes fueron tomadas en primera persona, donde el voluntario muestra cuando ingresan a un carro al recibir el llamado de emergencia. Gracias por ver el video.